Música Aquí tenemos a los amigos de Islas Caimán por primera vez en un campeonato Panamericano Es una experiencia muy buena ver a otros atletas ir a casa y saber lo que necesito mejorar para el próximo mes Música La temperatura ha sido muy caliente y la próxima vez nos vamos a traer en el invierno Me gustaría agradecer a mi profesor y a mis padres y a mis compañeros por apoyarme y ayudarme Muchas gracias Caimán por esta oportunidad y no podemos esperar hasta la próxima Gracias, Gimnasia Latina Música 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 Música